Muy bien, Alexander, hablemos de lo que está sucediendo en Ucrania. Y definitivamente discutamos de The Telegraph, que indica que incluso el ejército de Ucrania, incluso el poderoso excomandante Salushni, quien ahora es el embajador de Ucrania en el Reino Unido, está señalando que es hora de terminar la guerra. ¿Cómo le va a Salushni como embajador en el Reino Unido? De hecho, en una nota al margen, quiero decir, es activo en el Reino Unido como embajador. Quiero decir, ¿sabes? Es prácticamente invisible. ¿Sabes? Él realmente no está ejerciendo las funciones propias de un embajador. Todavía está involucrado en la política ucraniana. Quiero decir, lo está haciendo desde lejos, desde Londres, pero a todos los efectos, su enfoque principal sigue siendo Ucrania. Y hasta donde entiendo, todavía está en algún tipo de alianza política con Poroshenko, de quien hablaremos en breve, porque Poroshenko también ha tenido un colapso extraño. Y Klitschko, sí, ese grupo. Quiero decir, esos son los tres que están alineados contra Zelensky. Muy bien, vamos a entrar en este artículo de Telegraph. Muy interesante. Fue un artículo muy interesante. Ahora, The Telegraph nunca, hasta ahora, ha vacilado en su total devoción y apoyo a Ucrania. Si quieres leer los relatos de The Telegraph sobre lo que está sucediendo, básicamente es una historia de aventuras, ya sabes, una especie de thriller, en el que los ucranianos derrotan por sí solos a un vasto ejército de rusos. Van de victoria en victoria. Los rusos siempre pierden. Siempre son incompetentes. Siempre son ineficientes. Los ucranianos siempre son heroicos y exitosos. En las últimas semanas, The Telegraph ha comenzado a reducir. He notado esto. Han comenzado a reducir su cobertura de la guerra en Ucrania. Y de vez en cuando, han sido un poco más realistas sobre las realidades. Pero hace solo unas semanas, estaban publicando un artículo del mismo periodista, Roland Oliphant, que decía que la ofensiva rusa no había ido nada bien. Podrían haberse acercado bastante a Pokrovsk, pero claramente se estaba quedando sin fuerza. Es interesante leer un artículo del mismo periodista unas semanas después. Incluso él, después de hablar con soldados ucranianos, parece reconocer que la guerra ahora es imposible de ganar. Imposible de ganar por Ucrania. Aún no están preparados para decir que Ucrania está perdiendo. Pero si lees las entrevistas con los soldados, los soldados ucranianos con los que he hablado, particularmente uno que es operador de drones, claramente piensan que la guerra está perdida. Está bien. ¿Por qué el occidente colectivo no puede admitir que han perdido esta guerra? Quiero decir, al final del día, eso es. Solo quiero decir que esa es la parte importante de todo esto. No es así. Porque Ucrania seguirá luchando, al menos mientras puedan. Desafortunadamente, porque el occidente colectivo los empuja a continuar. Sí. Bueno, les importa dejar a Ucrania. Occidente no los deja. No, esta es la crueldad extrema de la cosa. Porque si vuelves a ese mismo artículo, todavía esperan de alguna manera que Occidente lo logre por ellos. No que ganen la guerra. No creen eso. Los soldados ucranianos ya no lo creen. Pero que Occidente les asegure una mejor paz. Y quieren que el apoyo occidental continúe y aumente. Y recuerdas que hicimos un programa hace poco en el que hablamos sobre el hecho de que ya está empezando a aparecer una narrativa en Ucrania, de que la única razón por la que Ucrania perdió la guerra es porque Occidente no estaba allí. No los apoyó completamente. Una especie de mito de puñalada por la espalda. Puedes ver. Elementos de eso en este artículo están diciendo, ya sabes, si Occidente hubiera ido con todo desde el principio, dándole a Ucrania todo lo que quería, todo lo que pedía, habría ganado la guerra. Y ahora Occidente debe compensar eso, dándole a Ucrania todo lo que pide, para que Ucrania pueda salir con algún tipo de paz aceptable. Y la razón por la que están haciendo eso es porque Occidente todavía habla de apoyar a Ucrania. Todavía está manteniendo a los ucranianos con la impresión de que pueden seguir luchando y Occidente estará allí y que de alguna manera eso llevará a los rusos, luchará contra los rusos hasta un punto muerto. Aunque el artículo en sí dice que los funcionarios occidentales han evaluado el estado de ánimo en Moscú y por parte de Putin y no han notado ningún signo de vacilación en ese lado en absoluto. Entonces tenemos esta situación extraordinaria. Todos, soldados ucranianos, funcionarios occidentales, entienden que la guerra está perdida, pero están atrapados en la lucha. Y volviendo a los movimientos actuales que vemos en este momento, es exactamente lo que hemos discutido en programas anteriores. Como dijiste, Estados Unidos, especialmente, está haciendo todo lo posible para mantener a Ucrania luchando no solo hasta después de las elecciones, sino hasta que el nuevo presidente asuma el cargo. Así que quieren mantener la guerra durante otros tres a cuatro meses, porque esa es la prioridad principal ahora, que Ucrania no colapse bajo la vigilancia del presidente actual. Y la vigilancia de Sullivan, y la vigilancia de Blinken, y la vigilancia de Lloyd Austin. Y la vigilancia de Lloyd Austin, está en Kiev, por cierto, acaba de ir allí. Aparentemente les está diciendo a los ucranianos, sorpresa, exactamente. Es una visita sorpresa. Pero aparentemente les está diciendo a los ucranianos que Estados Unidos está detrás de ustedes, pero no les vamos a dar más armas. No les vamos a dar permiso para usar sus misiles de largo alcance. Les daremos todo lo que podamos, excepto esas cosas que básicamente nos están pidiendo. Así que se trata y ni nena a Amber, ni de las próximas tres razones. Cada vez que tu sabía se va a dar el cínico. Y creo que necesitamos aclarar eso. Los Estados Unidos, Europa seguro, pero incluso los Estados Unidos no tienen nada más que dar. Quiero decir, pueden vaciar todo su inventario de armas. Claro, pueden vaciar todo lo que tienen y aún así no ganarán, y lo saben. Pero para cualquier ejército, no pueden hacer algo así. Sabes, como el ejército de Estados Unidos no puede vaciar todas sus armas y dárselas a Ucrania, obviamente eso no se puede hacer. Pero han dado todo. Por eso, ya sabes, cuando escuchas informes de que Ucrania no recibe suficientes armas, o que Ucrania necesita más armas o algo así, de lo que los medios de vez en cuando hablan mucho. O algo así, a lo que los medios todos ahora y luego hablan mucho. Hablan mucho de eso. La verdad honesta es que realmente no hay más armas para dar, o al menos no en una cantidad significativa, que haga alguna diferencia. Y luego, ni siquiera se considera a los soldados de Ucrania el desgaste. Han dado todo el dinero que pudieron, el Estado económico de Ucrania. Mi filosofía siempre ha sido la forma en que he visto este conflicto. Si la OTAN y los Estados Unidos pudieran ganar esta guerra, lo habrían hecho. Habrían hecho todo lo posible, pero no pueden. Habrían dado lo que pudieran. No pueden. Pero eso es exactamente correcto. Pero eso es exactamente correcto. ¿Qué fue el año pasado de qué se trató la ofensiva de verano del año pasado? Fue un intento de ganar la guerra. Fue un intento de derrotar a Rusia, de abrirse paso hacia el Mar de Azov y el Mar Negro, de aislar Crimea, de poner a Crimea bajo asedio. Eso no estaba destinado a lograr un estancamiento en la guerra. Estaba destinado a derrotar a Rusia. Ese era el plan. Le dieron a Ucrania todo lo que pudieron, según pensaban, para lograr eso. Y fracasó. Y han estado dando a Ucrania misiles Attack MS, muchos más, por cierto, de los que han admitido oficialmente. Puedes ver eso contando el número de misiles Attack MS que se han utilizado. Y aparentemente el stock no es grande y aparentemente se está agotando. Han dado a Ucrania, los británicos y los franceses grandes cantidades de misiles Storm Shadow y Sculp y el stock allí aparentemente está casi agotado. La verdadera razón por la que están presionando a los alemanes para que entreguen los misiles Taurus es porque quedan muy pocos Storm Shadows y Sculps. Se han despojado a sí mismos hasta el punto más extremo en términos de misiles Patriot y otros misiles de defensa aérea. Europa ahora tiene una escasez crítica de misiles de defensa aérea. Estados Unidos todavía tiene bastantes. Pero por supuesto, ahora tiene que pensar en Israel y lo que está sucediendo en el Medio Oriente. También tiene que pensar en el Pacífico. No tiene muchos más misiles de repuesto para dar. Y la saga del F-16 se ha convertido en un desastre total y absoluto como muchos dijeron que sucedería. El primer F-16 que se operó se estrelló debido a lo que parece ser un error del piloto porque los pilotos están insuficientemente entrenados. Los F-16 nos dicen van a someterse a una recalibración completa de todo el programa de entrenamiento. No se espera que estén operativos correctamente hasta marzo. Sin embargo, es muy poco probable que estén operativos incluso para marzo, no al ritmo que esto va. Esto ha demostrado ser un completo desastre, como han dicho todas las personas que entienden de estas cosas, incluidas personas clave en el Pentágono. Así que no hay nada más que dar. A Ucrania se le ha dado todo lo que se podía dar. La saga de los proyectiles de artillería que hemos discutido en muchos lugares incluye el plan de Pavel para comprar proyectiles en el mercado internacional de armas donde no encontraron suficientes proyectiles. Una parte significativa de los que consiguieron eran defectuosos. Los europeos solo han logrado aumentar la producción de proyectiles de manera fraccionada. Las intenciones de hacerlo no tuvieron éxito. Los estadounidenses tuvieron un poco más de éxito allí, pero nuevamente no lo suficiente. Así que simplemente no es posible. Y nuevamente, aquí es donde a los ucranianos no se les está diciendo la verdad. Todavía se les está alimentando con la mentira, porque es una mentira de que Occidente es tan poderoso, tan fuerte, industrialmente, que puede proporcionar cantidades ilimitadas de armas como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Excepto, por supuesto, que no puede hacerlo a menos que haga lo que acusa a los rusos de hacer, que es llevar a cabo una campaña de movilización total y una economía de guerra, lo cual, como hemos discutido antes, simplemente no es políticamente aceptable en Occidente. Así que, sí, han hecho todo lo posible y más. Han ido más allá en varios temas de lo que al Pentágono le hubiera gustado y no ha funcionado. Sí, economía de guerra. No hay manera de que pudieran hacer una economía de guerra. No hay un solo país en Europa que pudiera manejar una economía de guerra. Colapsaría. Toda Europa colapsaría por completo y Estados Unidos tampoco podría manejar la economía de guerra. no ahora, no en el estado en el que se encuentra hoy. No va a suceder. Y creo que por eso estás escuchando la retórica que sale de la OTAN. Personas como Kavoli y el nuevo secretario general, ¿por qué están cambiando la narrativa? Están manipulando la narrativa para que se trate de gastar más en la OTAN. Ahora tenemos un fuerte ejército ruso en nuestras fronteras. Pase lo que pase en la guerra, dicen, Rusia estará allí y será más fuerte que nunca. Así que necesitamos que todos los miembros de la OTAN realmente aumenten el gasto en la OTAN. Se han quedado sin armas, están desmilitarizados, necesitan reponer los arsenales y necesitan encontrar una excusa para mantener la OTAN en funcionamiento, para mantener el gasto en la OTAN, incluso para aumentar el gasto en la OTAN. Así que, quiero decir, realmente están cambiando las cosas ahora en detrimento de Ucrania, del pueblo ucraniano y de los soldados ucranianos, pero en beneficio de la OTAN. Al final del día, esto ahora se trata de mejorar la OTAN para ellos. Para mí, ya no se trata de Ucrania. Esto se trata de la pérdida de Ucrania. Ahora tenemos que encontrar una manera de mantener viva a la OTAN, mantenerla creciendo, mantenerla prosperando y reponer todas las armas que los rusos han destruido. Absolutamente. Los comentarios de Kavoli fueron realmente muy interesantes. Quiero decir, hablaste sobre que los rusos tienen un ejército mucho mejor ahora que antes. ¿Recuerdas todo ese asunto sobre debilitar a Rusia? Sí. Resulta que incluso Kavoli puede ver que eso ha hecho a Rusia más fuerte. Así que de eso se trata todo esto. Es mantener a la OTAN unida, aumentar la financiación para la OTAN. Pero lo que hemos visto y lo hemos visto repetidamente es que aumentar la financiación, lo cual puedes hacer, no es suficiente por sí solo. No es la solución al problema, a menos que establezcas y desarrolles un programa industrial adecuado. Y hacer eso lleva años. Un programa industrial adecuado para poder construir tanques, proyectiles, armas, drones y todas las demás cosas en las cantidades de las que se habla cuando ya no tienes la base industrial, las habilidades de ingeniería o la organización. Hacer eso desde cero es algo que llevará al menos de cinco a diez años y requeriría un grado de enfoque y un grado de disciplina financiera e intelectual y habilidades gerenciales que simplemente no tengo la sensación de que existan. Ciertamente en Europa, tal vez hasta cierto punto todavía existan en los Estados Unidos, pero en Europa simplemente no existen en absoluto. Pero en Europa simplemente no existen en absoluto. Y no va a suceder en un momento en el que y no va a suceder en un momento de crisis presupuestaria en toda Europa, en un momento en que Estados Unidos ya está sumando un billón de dólares a su deuda cada tres meses. Simplemente no veo cómo esto es posible. Creo que la gente necesita ser realista y necesita entender. En primer lugar, creo que deben sincerarse con los ucranianos, decirles directamente, miren, hemos hecho todo lo que podemos, no podemos hacer más, no funcionó, no van a ganar. A la luz de esto, lo que necesitan hacer es negociar porque la alternativa es que van a perder y necesitan sincerarse consigo mismos y con la gente de Occidente. No es que vayan a hacer esas cosas. La OTAN no admitir la derrota, ¿verdad? No pueden admitir que perdieron. Eso sería un sastre para la OTAN. Absolutamente. Bueno, por supuesto, si hicieran eso, si hicieran eso, si hicieran eso, si hicieran eso, por supuesto, si hicieran eso, sería una crisis interna en todo Occidente. Significaría un reconocimiento repentino de que ya no somos tan poderosos como nos hacíamos creer. Y por supuesto, países de todo el mundo, como Israel y Taiwán, por nombrar dos, podrían, sobre esa base, comenzar a reevaluar sus políticas y llegar a conclusiones. Ahora bien, eso creo en realidad sería algo bueno. Si países como, digamos, Taiwán e Israel decidieran que no tienen una fuerza abrumadora apoyándolos, podrían comenzar a adoptar políticas más realistas. Pero en Washington están aterrorizados por eso. Están aterrorizados de que si admiten que son más débiles de lo que quieren que la gente piense o de lo que representan, entonces temen que sus aliados se alejen. Saluzhny se está posicionando como el hombre que puede negociar. ¿Crees? Porque quiero decir, lee sus declaraciones en este artículo de The Telegraph, volviendo al artículo en The Telegraph. Por cierto, el título del artículo para todos los que puedan estar interesados es Incluso los soldados más feroces de Ucrania quieren que la guerra termine. Saluzhny dice, se está posicionando como alguien que puede negociar con Rusia, que es un realista, a diferencia de Zelensky, que está en un mundo de fantasía y ha descartado cualquier negociación con Rusia. ¿Es así como lo ves o está ocurriendo algo más? ¿Es así como lo ves o es algo que está pasando? Porque él aparece de manera destacada en este artículo, Zelensky. Sí, absolutamente. Y no es nuevo, por cierto. Allá por 2022, cuando dio una entrevista a The Economist, en realidad habló de sí mismo como haciendo lo que eventualmente hizo el general Mannerheim, quien fue el comandante en jefe finlandés en la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Los finlandeses inicialmente tuvieron mucho éxito en esa guerra, pero eventualmente los recursos soviéticos los desgastaron y Mannerheim les dijo a los soldados finlandeses, miren, hemos luchado heroicamente, pero no podemos seguir luchando. Tenemos que negociar un armisticio porque de lo contrario seremos completamente derrotados y Finlandia desaparecerá. Y eso fue lo que sucedió con Mannerheim en 1940. Y fue interesante, ya en diciembre de 2022, en ese momento, Zelensky estaba hablando de eso. Creo que eso es lo que está haciendo ahora. Está tratando de posicionarse tanto ante las potencias occidentales como ante los realistas que aún quedan en Kiev como la única persona que puede avanzar. Tiene la confianza del ejército, el apoyo del ejército. Es ampliamente apreciado en toda la sociedad. Es el hombre que puede negociar con los rusos y llegar a un acuerdo con ellos. Su antiguo socio, Poroshenko, debo decir, dio una entrevista el otro día en la televisión ucraniana en la que parecía tener un colapso total diciendo que él solo había combatido a los rusos. Esa fue casi la impresión que dio en febrero-marzo de 2022, que todo el gobierno huyó de Kiev, que él era la única persona que quedaba, que básicamente fue él quien mantuvo todo unido. Fue muy extraño de ver. Y tengo que decir que, después de eso, cualquier idea de que Poroshenko pudiera intervenir y cumplir ese tipo de papel simplemente no me parece remotamente plausible. Pero de todos modos, eso es lo que Saluzni está tratando de hacer. Creo que tal vez en enero, cuando el nuevo presidente asuma el cargo, quien quiera que sea a ese presidente. Y por cierto, hay un artículo en Bloomberg que dice que si es la presidenta Harris quien asume en enero, ella también probablemente querrá encontrar alguna manera de reducir la guerra. Quiero decir, ya sabes, eso es lo que dice Bloomberg. Así que, quien quiera que sea el nuevo presidente, en ese momento podrían decidir que Saluzni es la única persona que puede hacerlo. Porque como vimos, Zelensky mismo está viviendo en un mundo de fantasía. Es completamente incapaz de negociar con los rusos. Después de la actuación que dio la semana pasada, los rusos no negociarán con él. Quiero decir, nunca confía en él. Pregunta final. ¿Aceptarán los rusos un plan como el que acabamos de describir, este plan de Saluzni? ¿Negociarán con alguien como Saluzni o no? Bueno, ellos negociarán, pero en sus términos. ¿Por qué deberían conformarse con menos cuando están ganando la guerra? Putin dio una conferencia de prensa masiva a periodistas de los estados BRICS y fue más duro de lo que lo he conocido hasta ahora. Dijo en primer lugar que el estatus de las cuatro regiones no es negociable. Ahora son parte de Rusia. Eso ya no va a formar parte de las negociaciones. Así que ha sacado eso de la discusión. Va a ser Estambul más, más, más el término que él dio. Quiero decir, van a ser términos muy duros, de hecho. Básicamente, estaba insinuando que a partir de este punto va a ir mucho más allá de lo que fue Estambul. va a ir mucho más allá de lo que fue Estambul. Ahora, si Zaluzhny entiende eso, si cuando se reúne con Putin, si lo hace, si envía un equipo negociador para negociar con Putin, estará preparado para aceptar los términos de Putin. Es un asunto completamente diferente. Yves Smith una vez hizo un muy buen punto de que en Occidente todos siempre hablan, negocian entre ellos antes de sentarse e intentar negociar con los rusos. Y el resultado es que no están escuchando la evolución del pensamiento ruso. Zaluzhny ahora es tan parte de esto que creo que él tampoco entiende aún lo duras que se están volviendo las posiciones rusas. Está bien. Me pregunto si hay alguien en Kiev que podría ser el Lukashenko de Ucrania, porque creo que esa es la única manera de que Ucrania permanezca. Quiero decir, creo que es bastante preciso decirlo. Creo que la única manera de que Ucrania permanezca, como Odessa y Kiev, la única manera de que permanezca como un Estado funcional es si encuentran un Lukashenko que esté muy alineado con Rusia. El occidente colectivo puede que no quiera verlo así. No quieren escuchar algo así, pero no veo otra manera de que Ucrania como Estado funcional permanezca. ¿Es Zaluzhny esa persona o hay alguien en Kiev que pueda desempeñar ese papel? No estoy al tanto de nadie en Kiev que pueda desempeñar ese papel. Todas esas personas, y solía haber muchas de esas personas, algunas de ellas muy inteligentes, están todas en Moscú o en otro lugar. Todos han sido expulsados de Ucrania. Quizás se puedan construir escenarios donde en un periodo de tremenda crisis, algunos de ellos regresen a Kiev. Personas como Medvedchuk, por ejemplo, o Asarov, o alguien así intervenga. Realmente no puedo imaginar que eso suceda. No puedo imaginar una situación en la que personas así sean invitadas de regreso a Kiev y lideren el gobierno allí. Así que no creo que exista tal persona, francamente. Como dije, en la medida en que existan, existen en Moscú ahora. Todos están en el exilio. Porque alguien como Zaluzhny, si alguien así tuviera la oportunidad de negociar con Rusia, los rusos serían muy conscientes de que cuando las negociaciones concluyeran, cualquiera que fuera el acuerdo alcanzado, cualquiera que fuera el resultado, ese liderazgo volvería, con el tiempo, a empezar con la retórica de la OTAN-UE, ¿verdad? La charla sobre tenemos que conseguir seguirlo hoy. Quiero decir, eso sucedería sin importar qué. Sí, quiero decir, los rusos lo saben, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, Putin en esta masiva conferencia de prensa hizo exactamente ese punto. Dijo que esto tiene que ser una paz permanente, una paz en la que acordemos los términos y la guerra termine. Y luego resulta que eso es solo otra oportunidad para que Ucrania se rearme y se reoriente nuevamente hacia Occidente, y entonces todo se deteriora de nuevo y la guerra tiene que reanudarse en dos, cinco o diez años. Eso es inaceptable. Él realmente dijo eso. Ese es muy conciente y dar, sí. Y él es muy, muy consciente del hecho de que si hay una solución o alguien como él toma el control en Kiev, llega a un acuerdo, incluso en términos de Estambul más. Entonces el riesgo es que Ucrania vuelva a caer en exactamente ese tipo de políticas que has estado mencionando, porque la OTAN y la UE continuarían su presión, en cuyo caso los rusos tendrán que reaccionar. Así que Putin no va a permitir que eso suceda. Y lo dejó absolutamente claro. Quiere una situación en la que el problema de Ucrania se resuelva de una vez por todas. Y no puedo imaginar ninguna propuesta que venga con eso, que alguien en Kiev en este momento vaya a aceptar. Esa es la verdad. Muy bien. Esa es la verdad. Sí, exactamente. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuranLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising como las camisetas que llevamos hoy en este video. Usen el código OCTOBERFUENTE y obtengan un 20% de descuento en toda la mercancía de nuestra tienda. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. La descripción está abajo. Cuídense. La descripción